Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todo bien. Vale, nada, ya estuvisteis comentando un poquito, pero bueno, yo soy Pili y voy a ser la última profe del curso, que ya se está acabando, parecía que eran muchas clases y muchos meses, y al final, mira, enseguida se pasó el tiempo. Y yo os hablo desde Galicia, sé que estáis todos desde todas partes de España, y nada, bueno, quería comentaros antes de nada que... Pues ya, ¿quién se va a llegar tú? ¿También eres gallego? ¿Pero dónde vives ahora? Sí. Sí, de verdad. Gallego se ve por todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, nada, eso, pediros que si tengo algún problema o veis que me atrancó algo, me perdonéis, porque es la primera vez que doy un curso y más a tantas personas como vosotros, y aún encima online, que aunque estemos en las nuevas tecnologías, yo sigo siendo más de tú a tú para estas cosas, pero siempre te entran cosas buenas, nuevas tecnologías, como que podamos vernos todas las caras. Lucía Abad, dime, ¿levantaste la mano? Hola. Hola, Lucía, ¿quieres preguntarme algo? No, igual se equivocó al levantar la mano. Vale, pues nada, como os decía, ya tuvisteis varios cursos. Ahora, ahora, ahora me deja. Ahora, Lucía. Era una cosa que me había salido ahí en la pantalla, sobre que la cintión quiere grabar como esta reunión, pero ya debías estar y ya he entendido que era. Exacto, estas reuniones se graban para que luego cualquier persona que no se pueda conectar ahora lo pueda ver en otro momento. Claro, ahora sí, como todas las reuniones que se ven, sí. Exacto, por eso grabamos las clases, para que luego las podamos ver en cualquier otro momento. Vale, Lucía. Vale, vale, gracias. De nada. Nada, nada. Bueno, os comentaba que ya tuvisteis... Buenos días. ...complicados, hola, buenas. Oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Pili. Pili, yo Jesús. Hola Jesús, encantada. Encantado. ¿Desde dónde nos hablas, Jesús? Estoy de una asociación en Leganés, aquí en Avante 3. Ajá, muy bien. Pues un saludo para todos. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera saludar o contarnos algo? Hacemos un saludo mientras se conecta todo el mundo. Hola. Hola. Moi. Sí, hola. Hola Moi, ¿qué tal? Encantada. Soy Moise de Extremadura, aprende en José Miguel Francho. ¿De Extremadura? Sí. Muy bien. Sí, deseando aprender, manejo algo de trama, pero estoy deseando aprender más. Ajá. Perfecto. ¿Qué tal, qué os está pareciendo el curso? Bien. ¿Difícil, fácil? ¿Aprendéis mucho o no? Eso. Bien. Fácil. Fácil, sí. Muchos rudimentos. Pues que tenéis mucha práctica. Y de profesor, no aplica y eso, en las prácticas. Ajá. Muy bien. Estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos, para mí, que no sabía nada. Vale, eso es lo importante. Vale. Aprender muchas cosas es lo importante y para eso hacemos este curso. Y de, como sabéis, este último módulo es de edición de imágenes. ¿Cuántos sabéis de imágenes? ¿Qué me podéis contar? ¿Soléis modificar, editar imágenes? Yo, sí, sí. Sí, sí. Algunas veces. Hola. ¿Utilizáis algún programa para editar imágenes? ¿O conocéis alguno? Yo mi móvil tengo para hacer fotos en cámara de fotos en más, por ejemplo. Y hago fotos algún día. ¿Haces tus fotos con la cámara del móvil? Yo, por ejemplo, he utilizado el CorelDRAW, el Publisher y el Powerpoint. Ah, vale. ¿Qué quieres? El Powerpoint es el más famoso. Mira, el Publisher y el Powerpoint realmente son editores de imagen y también de texto. Vale. Como el Word es lo que vamos a dar aquí, porque lo que he hecho, luego lo hablamos, es aplicarlo al currículum. Pero luego hay editores solo, mayoritariamente de fotos, como el Photoshop, suena de algo. Canva, exacto, Goyo. El Canva vamos a hablar algo del, no hoy, pero el miércoles hablaremos algo del Canva. Vale, ya, yo he manejado por el Canva para diseño de carteles, sobre todo si se hace moneda en Canva. Con el Canva, porque Canva lo puedes utilizar en el ordenador y en el móvil, ¿verdad? Y es fácil de utilizar. Ese lo vamos a ver el miércoles, un poquito el Canva. ¿Ok? Vale. ¿Algún programa más? Porque yo lo que quiero también, preparo unos apuntes, pero si a vosotros os ocurre algo que os interese sobre este tema, editar imágenes, me gustaría que me lo dijerais y yo veo si el próximo día puedo meter algo. Por ejemplo, el Canva. Pues ahí ya vamos hablando del Canva. ¿Alguna idea más que me podáis dar en cualquier momento para hablar hoy o el miércoles? Nos vamos adaptando, ¿vale? Alguna pregunta que tengáis, algún programa que queráis conocer o lo que sea, me preguntáis y nos vamos adaptando un poco. ¿Os parece? Vale. Marta, ¿tienes una pregunta? Mira, yo soy Marta y soy Bea Albacete. Pues mira, como estamos hablando de insertar imágenes, ¿no? Sí. Pues en el Word también hay como insertar una imagen. Exacto, Marta. Sé que ya lo visteis en la práctica de Word, en la teoría de Word, en el tema de Word, vaya, que llegasteis a insertar. Nosotros vamos a ir un poquito más allá de insertar la imagen, ¿vale? A ver si aprendemos mucho todos juntos, pero os vuelvo a repetir, cualquier duda que tengáis, cualquier programa que conozcáis, que me queráis compartir o cualquier cosa que os interese conocer entre hoy y el miércoles, que luego jueves ya hay esas prácticas, me decís. Vale, voy a empezar a compartir pantalla y así ya nos metemos un poco de materia. Darme un segundín para que no la liezarda. ¡Gracias! 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 Un segundín, que estoy aquí con el... Vale, ¿veis mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Vale, vale, vamos a darle a... A ver si me hace la presentación. Tengo duplicada la pantalla. Un segundín más, ¿eh? Tengo duplicada la pantalla y os estoy compartiendo lo que no es. Bueno, mientras tanto voy a ir contando algo más. ¿Me oís bien? Perfectamente. Sí, bien, bien. ¿Me has desalido bien? Tomás, que me proyectas del otro lado. Espera un segundo. Vale, ahora creo que sí. Está bien la imagen. Sí, bien. Ahora sí. Ahora sí. Pero si vea... Se vea... Se vea... Lleva uno de los... Esa es la imagen que no ves, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Hola, Inés. Di vueltas. Vale. Genial. Bueno, pues otra vez de nuevo, bienvenidos a todos al curso de edición de imágenes. Como veis, mucha profesionación de imagen, pero las nuevas tecnologías... No sé si conocéis la ley de Murphy, que es que siempre pasa algo, ¿verdad? Que te... Que cuando tienes todo preparado, llega un momento que pasa algo y siempre falla algo en esto de la tecnología. Vale, empezamos. Antes de nada, me presento, aunque ya lo hice un poco, me voy a presentar. Soy Pili, soy la profe del curso de edición de imágenes que va a estar con vosotros esta semana. Vale, soy, bueno, tengo de la Federación de Galicia. Yo realmente soy técnico de comunicación de una asociación que se llama Astronaga, que es donde estoy ahora mismo. Estoy en la oficina de Astronagas, Astronagas Van Coruña. Y es una asociación, bueno, pues de personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Igual a algunos os suena de algo. Y yo aquí en la asociación trabajo como técnico de comunicación. Soy la responsable de comunicación de la entidad. Y vamos a hacer ahora, bueno, el curso de edición de imágenes. Saludo para todos y, lo dicho, cualquier duda, si se me oye mal, si voy muy rápido, lo que sea, os agradezco un montón que me lo digáis, ¿vale? Si me enrollo mucho o todo lo que sea. No me enrollo. No me enrollo, poco sigue. Ok. Vale, ¿de qué vamos a hablar en este curso? Pues en este curso, como está orientado, sabéis que Líderes Digitales 2 está orientado sobre todo a la inserción laboral, ¿vale? A que podamos, si ya tenemos un trabajo, a que seamos mejores en nuestro trabajo y, si no lo tenemos, que vayamos a conseguir un buen trabajo. Vale, entonces he enfocado el curso a la imagen, pero la imagen para que tú vas a incluir en tu currículum cuando lo vayas a presentar. Eso va a ser la primera parte en la que vayamos a hablar hoy, un poco cuál sería la imagen, entre comillas, perfecta para tu currículum. Ya el miércoles haremos un poco de, os explicaré, desde insertar a las opciones que tienes para editar una imagen en Word y luego hablaremos un poco también de diseño de imágenes en redes sociales, que esta es la parte que comentábamos, donde vamos a dar un poco de Canva y algún programa más. Vale, os animo de aquí al miércoles, pues también pensad vosotros, algo que os interese saber y lo haremos. Luego el jueves sería la parte práctica, que tiene una parte que es práctica de Word, ¿vale? Pero mamá, mirad. Sí, dime. Que el jueves no, y viernes es cuando lo hacemos. Vosotros lo hacéis el viernes, vale. Como las prácticas son un poco libres, que son con el profe de vuestra comunidad, pues da igual, cuando lo hagáis, ¿vale? Sería una parte de Word obligatoria y luego otra parte de con Canva, para quien le apeteciera. Pero eso lo vamos viendo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de la imagen perfecta para tu currículum. Entonces empezamos, pues, con la imagen. Vale, sabemos todos lo que es una imagen. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Estamos muy acostumbrados a ver imágenes y más o menos que todo se basa en vídeo, en fotografías, en videoconferencias como esta. Pero muchas veces no somos conscientes o no pensamos o no reflexionamos sobre lo que es una imagen. Vale. Una imagen realmente es la representación de una persona o cosa que percibimos por el ojo. ¿Vale? O sea, nosotros por los ojos vemos formas, líneas, colores y luego nuestro cerebro le da un significado a lo que vemos y se crea una imagen. Es decir, si nosotros vemos una cosa en el bosque, vemos una cosa marrón y encima verde, ¿qué es para nosotros? Un árbol, ¿no? Pero eso es porque nuestro cerebro aprendió que algo con un tronco y unas hojas era un árbol. Entonces nosotros nos creamos esa imagen. Y luego nuestro cerebro va a decir, me parece un árbol bonito, me parece un árbol feo. Por eso la imagen también cuenta mucho la parte de cómo vemos, cómo percibimos nosotros esa imagen. No sé si me estáis entendiendo. Es decir, que tú pones una foto en un currículum, por ejemplo, y es muy importante porque va a causar una sensación en las personas que lo vean. Según la foto van a pensar, pues esta persona parece responsable o parece responsable o parece buena en su trabajo o no. Simplemente por una imagen. Porque así es como funciona nuestro cerebro. ¿Vale? ¿Vale? Pensando en esto un poco, pues se me ocurrió poneros este trocito que es de la peli, supongo que la viste, es del revés. Entonces, vale, pues hay un momento en que la protagonista, bueno, del revés, para quien no la vio, cuenta cómo funciona el cerebro. A partir de varios personajes, hay triste, hay la ira, bueno, van contando un poco cómo funciona. Aquí en este trocito que os voy a poner, lo que se habla es de las cosas que no son concretas. O sea, lo que no es imagen. Por ejemplo, la soledad. Es algo que no tiene una imagen, que tú no la puedes ver. Es algo abstracto. Y entonces, vamos a este trocito para que entendáis un poco lo importante que es tener una imagen. ¿Vale? Lo pongo. Bing Bong dice que es un atajo al cuartel general. Pero es la habitación de pensamiento abstracto. ¿De qué estás hablando? Yo entro aquí todo el tiempo. Es un atajo. ¿Lo ves? P-E-L-I-G-R-O. ¡Atajo! Te lo mostraré. ¡Mírenme! Estoy más cerca de la estación porque tomé este atajo. Ah, hay que rodearla. ¿Por aquí? ¡Ya casi llego! Si tú quieres rodearla, adelante. Está bien. Pero Riley necesita de mí, ¿comprendes? No voy a perder ese tren. Bing Bong sabe lo que hace. Es parte del fin. Son muy inteligentes. Sí, supongo. Se paró. Perdón, le vuelvo a dar. Bing Bong dice que es una... ¡Te atajo! Riley necesita de mí. Sí, supongo. Estuvo muy difícil. Es muy larga. ¿En serio? Creo que el papá esplita en su cuerpo. Yo no. Ok. ¿Qué concepto abstracto tratamos de comprender hoy? Ah, la soledad. Creo que todavía hay residuos. Voy a encenderla un minuto para limpiarla. ¿Qué le sigue? Volverán al cuartel en un santiam... ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Oh, no. La encendieron. ¡Ah! Esto nunca había pasado. ¡Ah! ¡Mi cara! ¡Mi preciosa cara! ¡Au! Es la segunda etapa, la de construcción. ¡Corran! ¡Ah! ¡Lo siento las piernas! Oh, aquí están. ¡Yo! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ah! ¡No solo seremos formicolor! ¡Ah! ¡Y quedaremos atrapados! ¿Qué? ¿Por qué tuvimos que entrar? ¡Te dije! ¡Es un atajo! ¡El tren! ¡Oh, no! ¡Somos bidimensionales! ¡Es la etapa tres! ¡No avanzamos! ¡De pronto no soy profundo! ¡Síganme! ¡No cabemos! ¡Ay, no! ¡Somos no figurativos! ¡Esta es la última etapa! ¡No vamos a lograrlo! ¡Alto! ¡Somos bidimensionales! ¡Déjense caer! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Dijiste que era un atajo! ¡Lo sé! ¡Pero guau! ¡Fue un desastre entrar ahí! ¡Qué peligroso! ¡Necesitan poner un letrero! ¿Cuándo llegue el siguiente tren? ¡No lo sé! ¡No! ¡Pero trrrrr! Vale. Eh... ¿Cómo ves? ¡Necesitan poner un letrero! ¿Cuándo llegue el siguiente tren? ¿Qué les pasó a los protagonistas de ese trocito que vimos desde el revés? Al convertirse en abstractos, cada vez las formas se van haciendo más simples, ¿vale? Entonces, cuando nosotros no entendemos algo, como le pasa a Rayler con la soledad, es muy difícil que nuestro cerebro construya una imagen, porque es un concepto que es difícil, es una palabra difícil que nosotros podamos darle forma si no la conocemos. Y con todo esto lo que queremos decir, como os ponemos ahí en la presentación, es que una imagen vale más que mil palabras. Pues una buena imagen nuestra, una imagen cuidada, no es que seas más guapo, más feo, más alto, más bajo, sino que una imagen cuidada va a ayudar, y una buena imagen, a que tengan un mejor... te conozcan, te puedan conocer mejor, ¿vale? Si tú pones un punto, pues no estés más difícil de conocer, en cambio si pones una cara te van a conocer mejor. Quería preguntar, Gonzalo y Vegona, ¿sí? A ver, yo no, yo más que nada, yo estoy en contra de poner imágenes en los currículums. ¿Por qué? Porque hoy en día, realmente, sí, yo si me presento para un puesto de zapato, ¿por qué tengo que poner mi cara para que vean si mi físico? No, no es lógico. Tienes toda la razón, Gonzalo. De hecho, vamos a hablar ahora de eso. Por eso os quise poner un poquito este vídeo y daros una explicación previa, porque sí que es verdad que está muy de moda y ahora se lleva mucho el currículum ciego. No sé si sabes lo que es el currículum ciego. Gonzalo, ¿qué? Sí, sí, pero si es que además en muchos países de la Unión Europea está prohibido poner una foto, está prohibidísimo. Vale, es lo que comentábamos, vale. Sí que es verdad que ahora se estila el currículum europeo, por ejemplo, es un modelo de currículum ciego, ya no solo de foto, ya no solo que tú pongas la foto, es que no pones ningún dato. No se pone edad, no se pone estado civil ya ni de coña, no se pone lugar de nacimiento, no se pone ningún dato, si es tu género tampoco, si eres hombre o mujer, no se pone ningún dato que te pueda llegar a discriminar a la hora de conseguir un trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que luego en la realidad la imagen es lo que nos entra por los ojos y si no es cuando el currículum pues va a ser en cualquier otro momento. Pero siempre es importante, y más en la sociedad de hoy en día, que tú, aunque sientes un currículum ciego, tenemos imágenes nuestras por todos los lados y las empresas ahora lo que hacen mucho, por ejemplo, es ir a tus redes sociales, coger tu nombre y hacer una búsqueda en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, donde sea. Entonces, sé que es contradictorio, pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de que por mucho que queramos que no nos discrimine ni la edad, ni el sexo, ni nada, al final la imagen va a apuntar. ¿Levantaban por ahí la mano alguien? Perdón, Enrique, dime. Hola, buenos días, Tilar. Hola. Quería decirte que el tema es que, a ver, por una foto ellos no saben, por ejemplo, las capacidades que puedas tener para desempeñar un trabajo, o también no saben si tienes unas habilidades que ellos no se esperaban que podrías tener. Solo por una foto pueden ver que tú eres guapo, feo, como quieras denominarlo, pero ellos no pueden saber si tú vas a ser bueno para desempeñar ese trabajo, con lo que ellos están perdiendo mucho de ti, solo porque pongas una foto de tu currículum. Sí que es verdad que, claro, tienes que poner una foto adecuada, no puedes poner cualquiera, eso está claro. Pero sí que es verdad que me parecería a mí injusto que, por ejemplo, cogieran a alguien solamente por una foto y solo por la foto no les cuadro y no me cogen solo por eso. Tienes toda la razón, Enrique, lo que pasa es que yo confío y creo que a la hora de hacer una selección nadie se basa solo por la foto. También es verdad que es mucho mejor no dar imagen que dar una mala imagen, o sea, poner una foto inadecuada. Vale, eso sí que te puede echar más para atrás, pero yo creo que una persona que seleccione, que haga un proceso de selección, se va a fijar en la experiencia y en la formación más que en la foto. O sea, que apoye, ponerle cara a alguien. De hecho, bueno, os pongo aquí en la diapositiva que según una encuesta realizada por Infojobs, los currículos con foto tienen tres veces más posibilidades de ser seleccionados para una oferta de trabajo. Vale, y siempre es más fácil recordar una cara que unos nombres y un apellidos. Por eso hablamos de que son dos cosas un poco contradictorias, pero que al final tenemos que ser conscientes de la realidad. Y es que una cara, bueno, a mí me pasa mucho, las caras recuerdo todas, los nombres no me acuerdo de casi nada. Hombre, hombre, eso está claro. Al fin y al cabo, a nosotros lo que se nos viene a la cabeza primero son imágenes. Y recordamos las imágenes. A ver, ¿qué? Eso es. Tenemos programas para comunicarnos muchas veces. Entonces, la imagen es importante. Hay para cosas que, vale, tienes que poner una imagen como es un modelo, pero para un puesto administrativo, o un puesto en una tienda o tal, la imagen no tiene que ser importante. Claro, claro. O sea, no sé si me entiendes a lo que voy. Sí, 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 claro. Quizás para un modelo, sí, necesite su libro de fotos o como lo quieran llamar. Sí, pero... Pero para un puesto administrativo, tú pones una foto. Pongamos una mía, por ejemplo, buena y tal. Y a lo mejor, en vez de cogerme a mí, pues dicen, desecho este currículum porque no me gusta la imagen de este tío. Y eso ya lo entra en el primer proceso antes de hacerte la primera entrevista. Hombre, también puede ser, depende de si vive lejos, cerca, depende de lo que te dan también. ¿Sabes? O sea, una foto tal y cual debería, para empezar, debería estar prohibido tener fotos de los currículums en España. Ya que en Europa lo han prohibido y se destiga a que todos los currículums no hagan falta ni poner ni sexo, ni edad, ni cosas de esas en Europa. Que eso ya se está haciendo en Europa. En España todavía no. Vale, exacto, Gonzalo. Bueno, ese debate ya lo... Exacto, claro, que es un debate abierto, que nadie te obliga a poner foto, evidentemente, pero vamos a ponernos en el caso de que la pongamos. Y entonces vamos a ver un poco cuál sería la foto que podemos hacer más correcta para que no sea... Una cosa, ya termino. El tema es que si solo van a desechar tu formación, porque tú tienes un currículum muy amplio y tienes muchas cosas, y ven a uno que tiene una mejor foto que tú, pero tiene menos formación que tú, y tú eres más apto para ese trabajo que la otra persona. Ya te están discriminando solo por una imagen. Eso me parece una barbaridad. Claro, vamos a ver, no vamos a entrar en ese tema porque tú realmente tampoco sabes si no te cogen por tu imagen, por de dónde eres, como decía Begoña, creo, o porque no das el perfil profesional o lo que sea, ¿vale? Vamos a partir de la idea de que la gente es más o menos justa y no se basa solo en la imagen, ¿vale? Pero en el caso de ponerle una imagen, lo que vamos a ver ahora en este... hoy un poco es cómo debería hacerse esa imagen, ¿vale? Para transmitir una buena imagen, que ya te digo, ya no solo en el currículum, es en una red social, es en la foto de perfil de tu WhatsApp, ¿vale? Eso influye para tu nivel laboral. Si tú tienes una foto del nivel del WhatsApp y luego tienes el teléfono de tus jefes y de tus jefas, pues van a ver tu foto del WhatsApp. No todo va por el currículum. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo... ¿Vale? Lo que ponemos ahora son unos... No sé si alguien tiene alguna pregunta. A lo mejor puede ser el primer. Vale. Ahora no es nada. Ahora llegando a los comentarios. Gracias, Kerina, lo resumió muy bien. La capacidad es importante, el autocuidado también. Pues exacto, lo más importante, ¿vale? Vale, pues el primer consejo que reflejamos aquí, lo más importante es pedir ayuda. Yo soy Paloma. Paloma, estamos... Vale, seguimos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda, ¿vale? A nivel profesional, eso de hacerse uso y no sirve. Para tener una imagen un poco profesional y tener una foto bien hecha, tenemos que pedir ayuda a alguien. No hace falta que sea un fotógrafo profesional y mucho menos, o una fotógrafa, simplemente, bueno, pues eso, pues un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un familiar, alguien que te pueda echar... Sí, perdón. La gente que no habla, se va a hacer el micro, por favor. ¿La gente? Que no hables y cierren el micro. Que hay gente que se encerra el micro, ¿no? Que lo cierren, por favor, si no se vea el ruido. Sí, el segundo. Perdonad, ¿eh? Ya lo estamos solucionando, es que no sabemos qué pasa. Ay, se acaba el micro. Ahora debajo vas a poner tú en silencio la contrasina, para que ya sabes cuál es. Espera un segundo. Paloma, ha quedado el micro. Es que ahora con la presentación no me dejo silenciados. Voy a dejar de compartir un poco, vale. Vale, ya está. Perdón por silenciaros a todos, pero sí que es verdad que se estaba... Vale, volvéis a ver la pantalla sin problema, ¿no? Sí. Vale, bueno, silenciéis que yo los pregunto, vale. Vale, pues lo que comentábamos lo primero y antes de nada, es pedir ayuda. Vale, alguien que te ayude, que te eche una mano y que... Y no hacerte el típico selfie, que para una red social, para algo de ocio puede estar muy bien, pero para dar una imagen profesional, pues ya no está tan bien. Vale, luego, ahora se lleva mucho, que también puede ser una ayuda, pues utilizar un trípode o algo donde pongas el móvil y aunque no sea con ayuda a otra persona, sí que tengas una ayuda técnica en este caso, ¿vale? Poner el temporizador y hacérselo. Pero bueno, lo que quiere decir este consejo es que no escapemos sobre todo de los selfies, ¿vale? Que intentemos hacer otra imagen más profesional. Segundo consejo. Vale, ser natural. Cuando estaba haciendo estos apuntes y tal, y al poner ser natural, me acordé de un, no sé si veías la serie Friends, si la conocéis, pero de un capítulo de Friends, Friends on, por si no la conocéis, es un grupo de amigos de, bueno, es una serie de hace años ya, de los 2000, 90-2000 debe ser, y es un grupo de amigos con los que conviven y tal, y estos son Cheller y Mónica, que eran amigos, pero ahora se van a casar, ¿vale? Y entonces para casarse van a hacer, quieren sacar unas fotos del, para poner, bueno, es para poner un anuncio en el periódico de que se van a casar. Ay, porras. Vale, os voy a poner un trocito que es un poco más largo. Que no me lo dejaba insertar para que entendáis un poco mejor, pues eso, la importancia de ser natural. Va. Genial. Estupendo, Mónica. Muy bien. A ver, Chendler, ¿puedes sonreír un poco? De acuerdo. Lo siento, es incómodo, lo siento. No, yo lo estoy. Vamos, Chendler, sé que puedes hacerlo, tienes una sonrisa preciosa. ¿Tú crees? Sí. En fin, no hace falta que sonrías, probemos otra cosa, intenta, intenta parecer sensual. De acuerdo. O no, ya lo tengo. Probemos con una mirada a la lejanía de asombro. Vamos a mirar hacia nuestro futuro y pensar en los días que aún están por venir, ¿vale? Chendler, ¿qué te pasa en la cara? Esta foto tiene que expresar Geller y Bing se casan y no, lugareña salva imbécil de morir ahogado. Eh, no te rías de él, es mi imbécil casi ahogado. Así, así, dispara, dispara. Ah, ya estás aquí. Aquí me tienes. ¿Te encuentras bien? Sí, Joey me dijo que necesitaba relajarme y me dio un antihistamínico. ¿Qué? Sí, pero me he quedado dormido en el metro y he acabado en Brooklyn. Brooklyn está muy lejos. Chendler, ¿cómo se te ocurre? No lo sé, pero no te preocupes porque ya sé posar para las fotos. ¿Vale? ¿Lo ves? Miro al suelo. Miro al suelo. Miro al suelo. Chendler. Sí. Vale, creo que queda claro aquí con nuestro amigo Chendler lo importante de ser natural, porque si al final tú... Ay, espera un segundo. ¿Nunca te has preguntado qué más hay ahí fuera? En este mundo hay maravillas más allá de nuestro entorno. Vale, perdón, le voy a poner la presentación. Bueno, podéis ver lo que comentábamos, ¿no? Lo comentábamos antes, que si te pones nervioso entre la cámara y al final estás poniendo una cara rara como la que ponía Chendler, de poco sirve, de poco sirve, de poco sirve, de poco sirve, de poco sirve que nos pongamos una foto si vas a salir, si no vas a salir como tú eres, si vas a salir con una expresión forzada o una expresión antinatural. Vale. Vale, sería el segundo consejo. Nos vamos, ahora cuando me rube otra vez la presentación. Tercer consejo, y es buscar un fondo claro para tu foto. Lo ideal, lo que se dice siempre, es, sobre todo lo más importante, sería una pared blanca, lo más sencillo. Bueno, esto te permite, por un lado, que nada, o sea, que lo importante seas tú, porque tú eres lo más importante en la foto de la persona, lo importante es que sea tú. Entonces, si tú pones un fondo con objetos, con colores o muy difuminado, puede pasar que no se vea bien tu imagen, ¿vale? Que se confunda con el fondo. Por eso se dice que las fotos sean con tipo carnet, con el fondo blanco o clarito. Vale, luego el encuadre. Esto se habla siempre, ¿sabes lo que es el encuadre? El encuadre es la parte que tú eliges para salir en la foto, ¿no? Para que salga. Pues cuando haces el zoom, por ejemplo, estás cambiando un encuadre. Estás eligiendo que salga una parte u otra, más cerca o más lejos. Cuando aquí hablamos del encuadre, del encuadre para un currículum, como sería lo adecuado, sería de lo que coge desde la cabeza, desde los hombos hasta la cabeza, ¿vale? No cuerpo entero, a no ser, como hablaba antes Enrique, creo que se llamaba, si eres un modelo y te piden una foto de cuerpo entero porque es necesario para tu trabajo, pues entonces vale, de cuerpo entero. Pero en general, lo que se prima, lo que se valora más, es una foto de tu expresión facial, ¿vale? O de tu cara, justamente por lo que hablábamos, para que te reconozcan. Porque el resto del cuerpo, bueno, te puede importar más o menos, depende del trabajo. Pero lo básico de la foto para un currículum es que te reconozcan, ¿vale? Que luego te vean y sepa quiénes eres. Entonces, te puedes hacer la foto, ya sea de pie o sentado, como tú estés más cómodo o más cómoda. Pero vamos a fijar lo que es el encuadre, a recortar la foto, a hacer la foto de manera que se vea desde la cabeza, desde los hombros hasta la cabeza, debajo de los hombros hasta la cabeza. Esto es una orientación y luego pueden haber variaciones. Inclina un poco tu cuerpo. Este consejo se refiere a que para no salir tan rígidos y tan, como decían, en el revés, tan planos, para dar un poco de profundidad a esa foto, bueno, pues que entendemos un poco un hombro hacia adelante. No es ponerse de lado, no es un perfil, que sería ponerse de lado, pero sí que es un poco echar un poquito un hombro hacia adelante para poder dar profundidad a la foto y que no parece que somos bidimensionales, porque nosotros tenemos volumen, ¿vale? Tenemos cuerpo. Entonces, para que no parezca que estamos pegados a la pared del fondo, sería simplemente echarle un poquito para adelante un hombro. Vale, damos profundidad a la imagen y al mismo tiempo también tenemos una actitud positiva, pues una actitud de que estamos aquí y queremos hacer cosas. Vale, la actitud positiva. Siguiente. Y es elegir, el siguiente consejo, el seis, es elegir el tamaño y la calidad adecuada de la foto. Es decir, no debe de ser una foto muy grande, porque al final la foto no es lo principal en un currículum, sino tu experiencia y tu formación, no debe de ocupar media página, tampoco debe ser tan pequeña, que no deje que se nos vea la cara, porque entonces tampoco nos vale de nada, podemos poner un punto y ya está, o un logo nuestro, lo que sea. Ni estar borrosa o difusa. Vale, se ven muchas fotos en las redes sociales, seguramente alguna vez las veis, que al hacer una foto rápido sale como borrosa. Y eso es como, si pones la cámara automático, es muy fácil que te pase. Bueno, pues evitar utilizar esas fotos para el currículum. Enrique, creo que quieres comentar algo. Sí, Pilar, una cosa, pero por ejemplo, el fondo que está detrás de nosotras puede estar borroso, por ejemplo, nosotros no, pero el fondo que hay detrás puede estar borroso o no. Sí, sí, de hecho eso es un efecto que se utiliza, si a lo mejor no tienes una pared blanca, o prefieres poner otro tipo de pared, pero difuminarlo, vale, luego vamos a ver un ejemplo que están así. Difuminarlo, pues el fondo no hay ningún problema, porque lo pongas borroso. Lo importante es que se vea bien quién eres, vale, el fondo pues a tu elección. Lo que no, en teoría, no debe de ser tampoco, es que destaque más el fondo que tú. Pero si tú haces borroso el fondo y a ti si te sigue habiendo bien, digo a ti como cualquier otro tipo de foto que podamos utilizar. Ahora estamos hablando de aplicar al currículum, pero bueno, si fuera eso, para una red social o para otras cosas que necesitamos utilizar y editar fotos, pues es lo mismo, el elemento principal, lo importante, en este caso es la persona, pero podría ser otra cosa, se tiene que ver bien. Luego podemos meterle efectos al fondo sin problema, vale. Vale, muchas gracias. Nada, Tim. Vale, por lo mismo, pues hay que cuidar la iluminación, vale. ¿Cuál es la mejor iluminación si no controlamos mucho de foto? No controlamos mucho, la mejor iluminación es la de un día, la de la luz del día, vaya, la luz en la calle, en el exterior. De hecho, la mejor luz para sacar fotos suele ser la luz cuando está el día nublado, porque el sol te hace muchas luces y sombras, vale, un día nublado te hace menos luces y sombras, pero al mismo tiempo tiene una luz más cálida. Por eso pongo, bueno, realizar pruebas con tu móvil, ya sabéis que los móviles, si se hace esa foto con el móvil, para enfocar, normalmente le damos a la pantalla y nos hace el enfoque automático y cambia de luz también automáticamente. Entonces tenemos que ir probando y cambiando de posición, ir probando con el móvil a ver cuál sería la mejor luz para hacernos la foto, vale. Y por supuesto que no salga ni muy oscura, que no se vea nada, entonces para eso no ponemos nada, ni salir quemados, estas fotos que se ve a la gente blanca, blanca, blanca. Vale, ni muy oscura ni quemados. Gonzalo, ¿tienes una pregunta? Bueno, más que una pregunta, te iba a decir un par de cosas. Primero que la gente que tiene muy mal pulso, que salga bien una foto, que no salga borrosa es difícil. Claro, por eso pusimos... ¿Sabes? O sea, eso ya es de nota. Te lo digo porque yo, por ejemplo, tengo muy mal pulso para hacer fotos. Es más, yo la única manera de que me salgan bien es dándole 20 veces al botón. Claro, ¿sabes que hay estos para dar la distancia, que se utilizan con los palos selfies? Sí, pero yo con un palo selfie no me apañaría. Si ya lo tengo difícil con una mano, no te digo con un palo selfie. Me pasa que ahí tienen como un alargador, que tú puedes darle. Es más fácil que darle a la pantalla, porque sí que es verdad que entre que mueves el móvil y le das a la pantalla, te puede salir borrosa. Hombre, yo cuando me hago fotos, cuando me las hago, yo las apoyo el móvil, el ordenador y el botón, que casi es mucho más fácil. ¿Sabes que voy a hacer una foto a mí mismo? ¿Pero por qué? Porque me es mucho más fácil así. Pero yo no soy de hacer meses. A mí también me pasa, y yo tardé un montón en descubrir el temporizador. Y me mataba con el móvil mil horas para colocarlo y darle al botón, no sé qué, hasta que un día alguien me dijo, pero mujercilla, ponle el temporizador, te coloas y ya te haces solo la foto. Claro, el temporizador está muy bien, pero si tienes prisa para hacer una foto, no sirve de nada. Sí, sí. Y luego también eso de la luz del día no lo tengo yo muy claro, que sea bueno hacer ir con un día gris. Y sobre todo allí en Galicia. Allí juegue y que está nubrado todo el día. Igual es porque aquí como siempre son grises, pues ya. No, que llevamos un par de semanas con mucha luz. A ver, es por lo que te comentaba, no es que sea mejor, evidentemente. Mejor es, si tú tienes un equipo profesional de focos de iluminación, hacerlo un interior y que tú puedas controlar la iluminación. Vale, pero como eso no es la vida real nuestra, nadie tiene un equipo de fotos a no ser que sea un profesional, pues lo que viene a decir, lo que yo quería decir con el día soleado es las luces y sombras. Si tú en una foto tienes una parte muy quemada, muy clara porque nos está dando el sol, y otra parte más oscura porque estamos a la sombra, es muy difícil de arreglar esa foto, es muy difícil de compensarla. De compensar esa parte muy quemada con esa parte muy oscura. Por eso es más fácil hacer fotos, digo fotos, de coger el móvil y darle al pitch, automáticas, vaya. En días nublados, porque no tenemos ese problema de que se nos queme en parte de la foto, vale. No sé si me estoy explicando. Más o menos. Sí, sí, sí te estás explicando, pero yo, por ejemplo, tengo una habitación que es muy oscura, entonces ahí casi no cae entre el sol, ya te lo digo yo. Claro, no, pero yo estoy hablando del día nublado fuera, las fotos fuera, eh, las fotos fuera. Sí, sí, pero es que ya te digo que ahí, justo ahora en el medio de lo que estamos de la casa, de Goña y yo, es justo por la zona que menos entra el sol. Vale, o sea, cuando estamos en otro sitio, pues sí, sí, sí entra bastante el sol. Si tú estás en un interior, dentro, en tu casa o dentro de cualquier sitio que sea interior, la luz va a ser artificial la mayor tiempo de las veces, vale. Yo me estoy refiriendo con lo de que es mejor un día nublado a luces, a fotos fuera. Un jardín... No, no, pero yo te digo, yo tengo una parte de la casa que es el salón, que es donde entra mucho el sol, entonces ahí sí, esperarías un poco a que estuviera más nublado. Claro. Pero, por ejemplo, en el lado de la casa donde estoy ahora, pues ahora tendríamos que hacerla con luz artificial por el tema de que es más interior. Sí, sí, está claro. Eso es, la luz es uno, no sé si conocéis un poco el mundo audiovisual, pero ser iluminador o iluminadora es uno de los trabajos más difíciles que hay, punto técnico de sonido, pero saber iluminar bien, saber iluminar bien una escena, una película o una serie, es el trabajo de lo más difícil que hay, porque es muy complicado y porque luego son cosas difíciles de arreglar. Si yo ahora, lo que os comentaba, me sale una parte muy quemada y otra muy oscura, hacer que esa foto mediante edición quede bien es complicado, porque la parte oscura va a tener muy poca definición y la parte clara, pues seguramente también. Entonces, arreglar esa foto es algo muy complicado. Por eso la iluminación es algo difícil y por eso es lo que el consejo que os pongo, que es que probéis. Probéis cuando salgáis con el móvil o podéis probar en casa, en un sitio o fuera, donde veáis, ir probando. Ahora, como es todo digital, pues es muy fácil. Antes teníamos que revelar los carretes y estas cosas, pero ahora probamos. Si no nos gusta la foto, la borramos y punto pelota. Vale, ¿alguna pregunta más de este consejo? Nada, vale, pues seguimos. La ropa. A ver, esto es lo mismo que el tema de la foto. No, bueno, puedes juzgar a alguien por la ropa que lleva. No deberíamos. Pero el consejo, que le dejamos una ropa de color claro, lo mismo que el fondo, para que no te quite protagonismo, para que tú sigas siendo lo importante. Vale. Aunque no quiere decir que todo el mundo en la foto del currículum tenga que ir como si fuera a trabajar en la presidencia del gobierno. Vale, puedes adaptar tu look a tu puesto de trabajo y a la empresa a la que optas. Es decir, yo si me presento para una oficina de cara al público en que todo el mundo va con corbata y traje, pues bueno, os pongo una foto con corbata y traje si quieres. Pero luego si, por ejemplo, vas a una asociación, que suele ser más informal, no sé los trabajadores de si vais a algún centro o algo, cómo van vestidos. Pero aquí en Esplanaga, bueno, es un look bastante informal. Las personas no solemos ir con corbata y con traje. Entonces ahí puedes adaptar un poco tu look. Depende del puesto. Y también un poco, si es un puesto de creativo, de diseñadora o de diseñador, pues también puedes mostrar un lado más informal. Vale. Vale, estaba hablando de los fondos. Ya puedes mostrar algo más informal. Pero bueno, esto como todo, es muy subjetivo. Vale, por lo mismo, hay que evitar en una foto de un currículum los logotivos y las marcas. Vale, porque es una forma de evitar, pues eso, que también te clasifiquen en algo. Digan, ah, como lleva una camiseta heavy, es un fiestas. O como lleva una ropa de marca, pues tiene mucho dinero, imagínate. Bueno, lo más aséptico posible. Lo aséptico significa neutro. Vale, que lo que importa, pues eso, lo que hablábamos, que nos conozcan y nuestra expresión y que se vean nuestras ganas de trabajar y no todos los adornos alrededor. Vale. Levantaron la mano Goyo. A ver, Goyo, que creo que levantaste la mano y no... Una pregunta. Entonces, para hacerte la foto, que en verdad todo lleva marcas. No. Porque si tú te vas a poner una camiseta, eso lleva marca. Sí, pero mira, tú me estás viendo ahora a mí. ¿Me ves alguna marca? Bueno, hoy voy de rojo porque es San Valentín, ¿eh? Pero... Ah, pero yo me refiero... No, no, pero yo ahí te entiendo. Pero que yo a la hora de hacerme la foto, que no se vea, por ejemplo, la etiqueta. No, no es que no se vea, que no se sepa de qué marca es. Es que la marca no te ocupe toda la camiseta. ¿Entiendes? Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo, pues imagínate, ya no vamos a hablar de marcas de ropa, sino de camisetas que hay, imagínate, de ideas políticas. ¿Vale? Pues para un currículum tampoco es bueno que lleves una bandera, imagínate, sea cual sea, una bandera que te ocupe toda la camiseta, que se vea más la bandera que a ti mismo. ¿Vale? O un tipo de música. O la idea es esa, que nada tape tu personalidad. Al final es lo que quieres mostrar es a ti, tu imagen. No por llevar una camiseta. A la hora de hacerte una foto, que te pongas una camiseta, por ejemplo, blanca o roja, o azul, que sea neutra. Y luego, que no lleve ningún tipo de logotipo que se pueda distinguir a la vista, eso es lo que realmente importa. Exacto. O sea, que si tú puedes hacerte una foto con un polo de la flauera, por decir, una marca, Sí, pero que no te dé la flauera. Pero que no, se puede ver que lleva un logotipo, pero que no se, que no es el logotipo. Exacto. Luego vamos a ver un ejemplo, ¿vale? A ver si lo detectáis para verlo mejor. Y luego acordaros de lo que hablábamos del encuadre. Si tú haces un encuadre, que como ahora a mí solo me estáis viendo hombros y cabeza, yo puedo llevar unos pantalones de pijama y no lo sabéis, ¿vale? Porque solo me veis este trocito. Pues es igual, si solo se ve este trocito, pues que no pongáis ninguna ropa muy llamativa con logotipos, con marcas, porque al final lo que voy a hacer es tapar tu imagen, que es lo importante. Vale, seguimos. Vamos por el 10. No reutilices fotos para un currículum, ¿vale? Por muy bien que salgas, pues no utilices fotos de cuando te fuiste de viaje a Mallorca, cuando te estabas tomando una copa con tus colegas o comiendo con tu familia. Vale, estamos hablando de una imagen profesional. No estamos hablando de que bien salí aquí tomándome una Coca-Cola en Mallorca, lo recorto y lo pongo en el currículum. No. ¿Cómo se hace para poner mi nombre, macho, aquí? Uy. Yo creo que depende. Para un currículum profesional, no, vale. Otra cosa es para tus redes sociales. Porque si tú estás vestido de persona y te hacen una foto normalita que solo sale de tu cuerpo y tu cabeza, pues la puedes reutilizar. Y mientras no se le da una copa o tal. O sea, que hay truquillos para poder utilizar una foto. Sí, lo que pasa es que normalmente si estás haciendo alguna actividad de ocio o con tus amigos o tal, no te haces una foto estilo currículum. Te haces una foto en plan que bien me lo estoy pasando con mis colegas. Normalmente, vaya. Pero sí que puede pasar. Estos consejos son consejos, no son leyes estrictas. Vale. Sí que puede pasar, claro. No sé si alguien tiene levantada la mano. Formación, pone. Se fue. Bueno, pues nada, seguimos. Pero creo que lo que quiere es saber cómo se cambia esto. Ah, cómo se cambia su nombre. Bueno, luego si vuelve ya decimos. Vale, todos siempre estamos hablando desde la idea de buscar trabajo y de mostrar una imagen profesional para el trabajo que tú quieres lograr. Sea cual sea. Vale. Vamos por el 11 que creo recordar. Vale. Aquí, pues un... Luego, con los ejemplos, a ver si lo entendéis mejor. Pero aquí trata de lo contrario, un poco, de no poner logos, no poner nada, pero sí hacer algo, lo que se os ocurra, que diga algo de ti. Vale. Aquí ponen... Se habla siempre de mucha gente que pone la foto de la orla, de cuando te matriculas, ¿sabes? La típica con el berrete y el traje de orla. Bueno, pues eso no quiere decir nada más que tienes un título. Pero realmente, pues una sonrisa o que utilices algo que a ti te gusta hacer sin mostrar algún tipo de actitud para el trabajo, de expresarla sin que te quite mucho protagonismo, pues eso siempre es bueno. Tener un poco de originalidad siempre está bien. Vale. Yo os digo que luego a ver si con los ejemplos que puse se entiende mejor. Vale. Y el consejo número 12, que ya es el último, pues nada, lo que estuvimos hablando todo este tiempo, que es muy importante que tu foto haga que te reconozcan para cuando llegue a la hora de la entrevista, ¿sabes? Se recuerda mejor una cara que muchas palabras y entonces digan, ah, mira, pues este era el que tenía mucha experiencia como auxiliar administrativo, ah, pues este era el que tal. Vale, o sea, fotos que te reconozcan. También, ¿qué quiere decir esto? Que no pongas una foto de tu comunión, porque eso también pasa. Hay mucha gente que pone fotos o de cuando tenías 20 años, que hombre, claro, la piel a los 20 lo tenían mucho mejor, pero no es cuestión de cómo seas tú ahora. o sea, tú si pones una foto de cuando tenías 20 años y luego llegas y tienes 50, pues evidentemente se van a dar cuenta. Eso es como si yo pongo una foto de cuando yo tenía 18 años en una boda. Exacto, tal cual. Y entonces, vas a llegar y va a ser peor el remedio, como se dice, que la enfermedad, porque vas a llegar allí y te van a decir, mire, ¿y tú quién eres? No, pues soy el de la foto de los 20 años. Pues mira, no. Claro, porque al final es como engañar. Vale, es dar buena imagen, pero hombre, no engañar. La realidad, pues es la realidad y nos van a conocer todo temprano y si yo soy, si tengo gafas, pues las voy a tener siempre. Es lo que hay, ¿vale? Y luego, una cosa que... ¿Puedo decir una cosa? ¿Por qué en televisión no se puede decir marca, alguna marca? Eso es por la publicidad, porque no pagaron. Ah, vale, gracias. Eso es lo que hacen en televisión. En televisión lo que hacen es cobrar, en televisión, en radio, lo que sea, cobrar por hacer la publicidad. Entonces, si tú pagas, bien ves que muchos programas de televisión tienen un agua de una marca, o utilizan objetos o ropa, pero eso es porque han pagado para que les hagan publicidad, vale, nadie da gratis en esta vida. Por eso nosotros tampoco tenemos que dar publicidad con nuestra foto en el currículum. Vale, gracias. Vale, nada. Vale, y luego, esto no me ha pasado, nos ha pasado aquí en Aspronaga, no sé si ha pasado más sitios. Cuando hicimos un formulario de solicitud, de puesto de trabajo, y al final del formulario, ¿vale?, ponía adjuntar una foto actual y lo que hizo la gente, lo que hizo mucha gente, muchos candidatos y candidatas a ese trabajo, fue adjuntar una foto de lo que estaba haciendo en ese momento. Vale, una foto actual quiere decir eso, que no sea una foto de hace 30 años y que se te reconozca, pero no significa una foto de lo que estás haciendo. Entonces, nos llegaban fotos desde hasta delante de un calendario, para que viéramos qué queda en la fecha presente, una foto, una foto, una foto suya en un calendario, o estoy paseando por el paseo marítimo de Corunia, que tenemos aquí un paseo marítimo estupendo, y me paro, me saco la foto y te la envío. Vale, esas cosas, pues, claro, sí que son un poco, por lo menos, un poco chocantes. Vale, cuando una foto actual se refiere a enviar una foto de reciente que se te reconozca, no de lo que estás haciendo en ese mismo momento. Vale, esto lo tenemos que tener claro para que no haya este tipo de problemas. Vale, que luego que vienes una foto, pues, no sé, cocinando con tu hijo en la cena, o cosas así. Y luego, lo curioso fue que después de detectar todo eso, claro, yo dije, pues, porque yo soy, bueno, como llevo la página web, había dicho yo el formulario, y dije yo, bueno, voy a quitar lo de actual a ver qué pasa. y el problema se acabó, puse a juntar fotos y poner actual y ya todo el mundo envió las fotos habituales, ¿vale? O sea, que era un problema de entender el concepto de foto actual. Vale, y como decíamos, lo más importante y el mejor consejo, lo más importante... Mirad, que ya volvió el chico de formación, si quieres decírselo. Ya lo ha arreglado, mira, ya puso José Menéndez. Vale, después de estos 12 consejos y de todo este debate que tuvimos súper interesante, lo de siempre, lo más importante eres tú y eres tú y si un trabajo no está para ti, no está para ti, pero lo más importante eres tú, lo que tú vales y lo que puedes demostrar y lo que puedas hacer y siempre hay que cuidarte por ti mismo y porque lo más importante somos todos nosotros y nosotras. Bueno, y ahora ejemplos. Le he pedido una ayudita a compañeros de líderes digitales de aquí de Galicia para que me posaran para hacerle unas fotos del currículo. Vale, entonces, ¿tenéis las reacciones? Yo si queréis, voy poniendo los ejemplos y podéis, espero que mire para arriba pero es que tengo arriba la pantalla. Podéis, mostrando las reacciones, con las reacciones del zoom que tiene el pulgar este que se echa para arriba. Vale, el ok. Entonces, os voy a pedir, yo os pongo una foto y os voy a pedir que me, que levantéis el pulgar si os parece que es buena foto y si es mala foto, pues, pues no, pues no lo levantáis. Vale, y luego podemos hablar porque nos parece buena foto o no. Vale, eso, dar las gracias a los compis de líderes de Galicia que me posaron estupendamente para la foto, vale. Vale, este es el primero, es Robert, presento a Robert. ¿Cómo la veis para foto del currículum? Uy, ningún pulgar. Pues depende. ¿La veis mal? ¿Para qué puesto es? ¿La veis mal? ¿En serio? No sé, ¿la veis mal? Porque si es un entrenador de fútbol no tiene por qué. Para fútbol está bien, ¿verdad? Para un entrenador de fútbol no tiene, da igual que esté en chanda. No, no pensamos en lo, en el, en el trabajo al que, al que iba a ir. Pero, bueno, sí, mira, tiene razón con la marca de la sudadera que yo no me había fijado. Pero al principio vamos, cosas como, por ejemplo, el fondo. ¿Cómo veis el fondo? El fondo está bien, ¿no? El fondo es adecuado. Exacto, el fondo es el adecuado. Es un fondo blanco. El fondo súper bien. Bien. Un fondo neutro. Bien, está, está natural el fondo. Exacto, muy bien. Está muy natural, ¿vale? Yo que lo conozco en persona, Robert, es así, está súper natural. Pues el mismo que es así. Ya, no tiene que, nada y nada de eso. Exacto, muy bien. Y luego, la luz, ¿cómo la veis? ¿Se ve bien? La imagen, ¿se ve bien la cara de Robert? Perfectamente. Sí, se ve, se ve, se ve muy bien. El chico podría ser un poco más formal. El chico también se ve bien. Más formal. A ver, vamos a pensar que es para un trabajo tipo, él trabajaba en mantenimiento. Entonces, podemos pensar que es para eso, un trabajo de tipo mantenimiento, ¿vale? No hace falta que sea mega formal. No hay. Bueno, yo a esta, yo la daría como aprobada. Vale, la damos como aprobada, sí. Regulín, regulan la veo. Mita, mitad. Es que yo ya te digo que depende de para el puesto. Vamos a imaginar, si es para un puesto de mantenimiento, que es en lo que él trabajaba aquí. Pues, un puesto de mantenimiento estaría bien en la foto. Yo, salvo por lo del anuncio, ese de Pepe, Pepe, yo no me había fijado en lo de la ropa, ¿eh? Ahí se podría ir contando la foto. Claro, ese es el problema que para mí no. Y bueno, también la colocación del chico, también, porque se le ve como que está mal posicionado con el cuerpo, también. Eso es por, eso seguramente es porque el fondo se lo quité yo, ahí editando, ¿vale? Entonces se ve un poco raro. el problema, salvo, porque tú le estás haciendo publicidad indirectamente a él. A Pepe. Bueno, pero, ¿por qué lo contratéis? Nada, está bien, vale. Pero para un puesto de mantenimiento te da igual que sea de la marca. Exacto. para un puesto que sea más de otra índole. Tú imagínate que fuera para Inditex. La marca sobra iría. Si fuera para Inditex, el currículum tendría un problema, porque va haciendo, poniendo aquí Pepe Jeans, y le va a decir a Manzio Ortega, a ver, véstete por lo menos Inditexo. Pero para un puesto de mantenimiento yo la veo bastante bien, ¿vale? De hecho, yo la tenía como buena, pero a mí que no, que tenéis razón, que no me fijé mucho. Vamos a pasar a otro, porque se nos, se nos viene el tiempo, vale. Este es Gabriel, ¿vale? ¿Cómo veis la foto de Gabriel? Yo no, para mí no. Ya, la primera regla, ¿cuál era? Es que se ve personal por detrás. Sí, persona por detrás y está un poco se ve un activado, se ve gente al fondo como si estuviera haciendo fotocopias. Sí. En fin, está sacada ahí como, bueno, aquí, tapillo, la primera que pillo y ya está. Vale, lo primero, no sé si lo veis, pero se está haciendo un selfie. Sí. y además la primera norma sería en un fondo que no se veía, que estuviera ahí solo. Entonces, mirando para abajo. Muchas gracias a Gabriel por participar, pero esta foto es todo lo... se rompe todas las copas, ¿vale? Está mal encuadrada, tiene mucho más espacio por arriba, ¿vale? No se encuadra bien la cabeza y el tronco. Hace un selfie, por lo tanto, sus ojos miran hacia abajo, ¿vale? No transmite, no transmite nada porque está mirando hacia abajo y no se le ve expresión en la cara. Luego tiene el fondo... Se ve muy serio. El fondo... La foto es para enviarla a su novio o a amigos. Sí. Dice, estas fotos son para enviar a tu novio o a amigos. Efectivamente, esta foto es más para mira que estoy aquí trabajando, envía una foto, pero no para poner un currículum, no es una foto... Yo creo que esta es para demostrar que estás trabajando en la empresa. Exacto. Eso es para... Bueno, bueno, y tampoco, porque no se te ve haciendo nada, de trabajo. Claro, pero está trabajando realmente, es el taller del trabajo. Está en un sitio de trabajo, pero no está... Pero... Si estuvieras trabajando, le dirías a un compañero, oye, hazme una foto que estoy trabajando. No está haciendo nada productivo, ¿verdad? No se ve. Claro, en esta se ve claramente que no, porque se está haciendo un selfie. Se está haciendo un selfie, ¿serto? Vamos a pasar... para que estés en el trabajo. Si estuvieras trabajando, está en el trabajo. Qué diferente. Trabajando, o está en el trabajo. Son ojos diferentes. Pero no se está haciendo una foto de mirar que bien trabajo. Vale. No, pero como está en el trabajo, no son cosas diferentes. Están en el trabajo, están trabajando. Son ojos diferentes. Sí, efectivamente, son cosas diferentes. Puedes estar en el trabajo muchas horas y trabajar poco. ¿Tú te la bajas o haces que te la bajas? Nada. Nosotros trabajamos, que mira que bien, que bien, que bien aplicado todo. Vale, esta es Anabel, ¿vale? ¿Qué veis a la foto, Anabel? La sudadera es un poco llamativa. Ahí está. Se le ve mucho más casi la sudadera que su cara, ¿vale? Que su expresión. La sudadera es demasiado llamativa. Bastante, bastante. Luego también hay cosas que desvíen la atención como son carteles. Y la tubería. Y de extintores, alarmas. Extintores, la tubería por ahí. Una, una mesa. Para mí no es acercable. El fondo, el fondo nos ve más en el cuadro. La camiseta, claro. Me parece menos, no tiene casi fondo. Los lados están muy mal. Está algo descuadrado. Está, sería afectable si te presentas a una tienda de música. Por ejemplo, no estaría mal si fuera a una tienda de música. Si fuera a una tienda de música, no te ayuda, pero no te ayuda a lo que tiene detrás. Y además, tendría que ser una tienda de música muy específica, porque si a lo mejor es de música clásica y vas con los Rolling Stones, música clásica me refiero a... Los Rolling Stones son un clásico. Claro, a mí que me tía la pata, me refiero pues a música y imagínate, pues a otro tipo de música a lo mejor hasta puede ser contrario. Por eso decíamos que mejor que no salga nada, porque luego cada uno se puede hacer la idea que sea. A unos dirán, a Enrique sí le gusta a mí también, venga, esta tía mola. Yo te puedo decir, guau, yo soy de los Beatles, esta tía no mola. Vale. Por eso hay que evitar que se vea más algo que no eres tú que tú mismo. Pero bueno... Enrique sí la contrataría. Vale, para ser cantante. La foto no es mal, cierto es, porque ella sale con una expresión muy agradable, sale contenta y... Pero bueno, esta la pusimos por eso, por lo del logo. Pero sí que es verdad que ella no se ve mal. Bueno, y aquí está nuestro compi Juan Otero. Mira, aquí hicimos el efecto del fondo que me preguntabais antes si el fondo se puede difuminar. Si lo veis, este fondo está difuminado, esta foto es aquí en esta sala y difuminamos el fondo. ¿Cómo lo veis, Juan? Yo sé una cosa, según para que el fondo a veces es difuminado por protección de datos o por gusto. Si es por gusto, sí, si es por gusto, no. No entendí muy bien. Sí, por protección de datos o porque hay nombre, o algo, o algo, si no, no me gusta. Ah, vale, si no te gusta. Vale, ¿cómo ves estas fotos de Juan? ¿Cómo veis la expresión? ¿Cómo veis que esté con un portátil? ¿Cómo veis la ropa? ¿Cómo veis la ropa? El peinado bien. Si no, el fondo que esté difuminado a mí me parece bien. Es que yo he hecho clasificación de imágenes. Yo lo veo muy contento y lo veo muy contento y el peinado guay. ¿Qué os transmito? El problema el problema es que si se presenta si se presenta uno de oficina, sí, pero sería para una cosa muy concreta. Claro, esto sería para un puesto de oficina o informático o algo así. De hecho, sale delante del ordenador ya como queriendo decir que es un crack del ordenador. Vale, y luego os da ganas así al verlo. Marta, ¿quieres preguntar algo que te veo con la mano levantada? Yo por criticar la foto. A ver. Yo es que soy muy crítico. Yo la pondré yo pondría solo la cara de hombros a cara. Pero esto de la foto me sobra. Me sobra el resto de la foto. Vale, ahí era para que saliera el ordenador. Vale, el toque personal. Dime, Marta. A ver, que yo también que yo quería hablar. Venga, pues habla. Yo a este chico yo lo veo muy informal. ¿No te gusta que sea tan formal? No, no, que digo que está muy informal. Sí. Vale. Te quiero decir que que sí que vale para un puesto de trabajo. Claro, da buena sensación, ¿no? Tú lo ves y te apetece trabajar con él. Sí. Sí, yo lo veo y digo hombre, pues da buen rollo. Parece que parece formal, parece que controla de su trabajo y da así buen rollín. Y bueno, a todo el mundo. Otra persona dirá uy, qué pijo. Pasamos. Ana Belén dice que no, por el chat. Claro, Ana Belén dice que no está ligando, creo. Bueno, Juan, ¿estás dibujando? Vale, esta es una foto muy, aunque se hizo un segundo y tal, sí que es una foto que así de primeras, ¿sabes? Está buena, está mirando a cámara, sonríe, está manejando... Está posando. Está posando, está manejando un ordenador, lo cual ya dice algo más de él, pues que le gusta el ordenador, lo que es bueno, lo que sea. Vale, sería una foto que yo creo que profesionalmente tendría buena imagen. Luego, igual es demasiado formal en el sentido de que parece una foto de página web de anuncio. Vale, pero no es la intención porque ya te digo que lo hicimos aquí. No, pero que yo ya te digo que yo para una por ejemplo la cortaría bastante. El ordenador sobraría quizás, sí, como dice González. Para el currículum. Es el encuadre, no cumple el encuadre, pero bueno, es para dar el toque de manejo un ordenador. Vale, vamos con la siguiente, a ver ahora a quién nos encontramos. Bueno, pedir disculpas a todos los que salieron la foto, ¿eh? Vale, esta es Ángeles. Ángeles, acelero un poco porque eso me lo entienda. Esta foto, mayoritariamente, por lo que está hecha, es por el fondo, ¿vale? Nos parece que tiene el fondo más horrible del mundo mundial. No me gusta. Los cartones, hay cartón detrás, caja, algo así. Los cartones, hay mesas, hay personas, hay personas, aparte del fondo que no es el adecuado. Los cartones, los cartones son hermosos. De hecho, le hicimos la foto, cuando le hice la foto, le dije a Ángeles, vamos a buscar el fondo más horrible que haya y le dimos a ese. Vale, esta es Nuria. Nuria sale monísima, sale estupenda, pero ¿qué veis? El coche, el fondo, no me convence. Para empezar todo el paisaje de detrás. Primero, está en el cuerpo entero, vale, dijimos que en el cuerpo entero, a no ser que sea para modelo y sea imprescindible, no. Después, que está, pues eso, pasándose lo pipa, en un momento de descanso. Vale, no, no, no transmite nada profesional. Lo que transmite es, me voy al descanso, me lo estoy pasando bien. ¿No? Aunque sale maravillosa, también lo que te enseña es un poco en el entorno que está. O sea, que es un espacio a aire libre. Sí, de luz está bien, por ejemplo, ¿no? Que está bien de luz, ¿vale? O sea, y depende de, porque hay algunos puestos como el de jardinero, que quizás este tipo de fotos sí podrían ir. Sí, lo que pasa es que creo que no iría para jardineros a la nueva. No, no, pero yo te digo, yo te digo, que quizás este tipo de foto, dependiendo del puesto, también, si la cortas un poco adecuadamente, te puede servir para un puesto de jardinero. Claro, lo que pasa es que un poco más, en que la presente así tal cual está, vale, entonces, bueno, es eso, foto de cuerpo entero, mucho fondo, quedó no adecuado y luego informal. Acelero un poquito, vale, porque se nos va el tiempo. Nos va a tocar ahora Gaspi, que Gaspi creo que está claro porque no es una foto adecuada, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué veis? No se ve bien la cara. Exacto. No se ve bien. No se ve ruso. Ah, está súper oscura, exacto. No se ve ni jota. Sale oscura, no tiene luz, está oscura, bueno, está clarísimo, vale, no se ve nada. Esta foto también está hecha con un móvil, track atrap, foto, la primera que sale, oscuro, perfecto, perfecto para lo que no hay que hacer, vale. Este es Juan, ¿cómo es Juan? Lo veo con un guante de trabajo y es un guante de trabajo. Y es un poco serio. Y es un poco serio. ¿Está serio? Un poco serio, pero bien, ¿no? El guante de trabajo. Y yo lo veo deportista. El guante de trabajo. Ahí le pone el culo apagado. Ahí le pone el culo apagado. Sí, eso, vale, eso se podría eliminar. Ahí lo que hicimos fue que queríamos que salieran los guantes, porque son unos guantes de trabajo, ¿vale? que es otra, como otro toque de, bueno, ya indicas más o menos de que eres trabajador y de qué tipo de trabajo puedes hacer, porque llevas unos guantes de seguridad, unos guantes de trabajo. Son ejemplos, son ejemplos de los toques que puedes dar, ¿vale? Pero los guantes. Vale, y aquí hay nuestras compis que... Pero claro, foto de grupo, en realidad. Sí, Billy también. Esa no, esa no. Para nada, por WhatsApp, vamos a ver eso. Prohibido, ¿no? Totalmente. En un cubriculum nunca jamás en la vida. Si quieres esa foto, para una sociedad está muy bien, pero para un cubriculum descartada. Bueno, quien tenga que desconectar, nada, nos vemos el miércoles, a ver si podéis traer una foto, ¿vale? Con estas indicaciones que vimos hoy y alguien nos echa una mano, a ver si para el miércoles estáis una foto. Laura Gris que me dice que desconecta, ya os digo, ¿vale? Si podéis tener una foto. Mirad, digitalizada o para ponerla en... digital porque la vamos a tener que insertar en el board, tiene que ser en digital. Entonces, la ponemos aquí, te la han mandado por los horreos, ¿cómo la hacemos? No, la tenéis vosotros guardada en vuestro ordenador o donde sea, que luego en la práctica la tenéis que utilizar, ¿vale? Vale, venga. Mañana, si me queréis consultar, el miércoles, si me queréis consultar cómo os quedó la foto con sin crisis, pues lo podemos ver. Venga, ya la última que ya se está viendo todo el mundo, esta, ¿por qué está mal? ¿Qué le veis? A ver quién es la primera. Mirad, que hay una foto en crisis. Está aplastado, está deformado, así, está de la uva, así, está de la uva. Para que sea formal también tiene que quitarse la mascarilla para que se le vea bien. La cara, los ojos. El cártel de aviso, bueno, esta ya es como muestra del desastre absoluto, ¿vale? El aviso es así, está aplastado, está más, está achatado de ángel y de aquí, entonces, es horrible. ¿Qué pasa? Estas cosas, cuando mañana veamos, el miércoles veamos o editar las fotos, nos pueden pasar. Sin querer podemos deformar una foto, ¿vale? Entonces, yo la quería poner aquí como ejemplo por esto, porque sin querer al editar una foto la podemos deformar y no es lo que nos gustaría, ¿vale? Porque luego queda este efecto tan feíro. Y nada más, que se nos va todo el mundo. Gracias de nuevo a todos los que me ayudaron con prestando su imagen y lo que vamos a hacer el próximo día es lo que os digo, yo os iré enseñando como están los apuntes con una foto mía que me hizo una compañera aquí de trabajo y vamos viéndola sobre esa foto, pero si alguno quiere hacerse ya su foto de currículum entre comillas y utilizarla, pues genial. Y si me la quiere enseñar el miércoles para que le demos el ok o no el ok, pues también genial. Y entonces eso, el miércoles estaremos un poco con Word y el tiempo que nos quede pues hablaremos un poco de Canva y de otra aplicación para fotos. Oye, eso es Jesús. Hola Jesús, dime. Oye, ¿qué foto vale o es que haces una foto nueva? Mira, Jesús, tienes que escoger una foto que cumpla más o menos los consejos que vimos hoy. Vale. Pero igual que sea nueva, si alguna de la que tienes vale, reciente, acordaros, que no sea de cuando hicisteis la comunión. ¿Cierto? De acuerdo, gracias. Si la tenéis, nos va a valer. Vale. Y si no, pues hacéis alguna foto. Mira, estas que os enseñé yo ahora, las hicimos en un segundín aquí en la asociación. Si no tenéis ninguna, pues podéis ir practicando mañana y haceros alguna nueva para meter en el currículum. Como queráis. Vale. Y si no, no os presto la mía, pero con mi careto no creo que lleguéis muy lejos. Bueno, chicas y chicas, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal os pareció? Bien. ¿Sí? ¿Entendisteis todo? Muy bien. Bien, bien, bien. Hemos perdido la foto y todo eso. Era mi primera clase y tampoco sé si me explico muy bien, pero bueno. muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien. cualquier cosa me decís, vale. Muchas gracias por estar ahí y no queda nada. Gracias. Así que ánimo con lo que queda y nos vemos el miércoles. Adiós. 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 Adiós, hasta mi hirva, mañana. Adiós. 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 Dime, Tato. Bien, ahora voy.